de la ciudad de México, a mis compañeras y compañeros diputados, a las y los invitados que el día de hoy nos acompañan, a los medios de comunicación, así como a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México. El día de hoy nos reunimos con la finalidad de realizar la comparecencia del titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la cual se realizará de conformidad con lo establecido en el acuerdo ACC, diagonal CC, MX, diagonal 2, diagonal Jucopo, diagonal 3A, diagonal 0, 0, 4A, DD, E, N, D, U, M, diagonal 2023, por el cual la Junta de Coordinación Política aprueba las comparecencias ante las comisiones de este Congreso de las personas titulares de las secretarías que integran el gabinete del gobierno de la Ciudad de México, de la persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, de la persona titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno, le pido a la diputada Leticia Estrada que en su calidad de secretaria de esta comisión proceda a pasar lista de asistencia a las y los integrantes. Por favor, diputada. Muy buenos días. Saludo a mis compañeras y compañeros legisladores, así como al titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, maestro José Luis Rodríguez Díaz de León. Por instrucciones de la diputada presidenta, se procede a pasar lista de asistencia, para lo cual solicito que al escuchar su nombre digan la palabra presente. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, presente. La de la voz, diputada Leticia Estrada Hernández, presente. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva, diputada, diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto, presente. Diputado Héctor Barrera Marmolejo. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Diputada América Alejandra Arangel Lorenzana. Diputada presidenta, nos encontramos tres diputadas y diputados integrantes de esta comisión. Las siguientes asociaciones no se encuentran todavía. Cumplidas instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Siendo las nueve de la mañana, con cinco minutos, del viernes primero de diciembre de dos mil veintitrés, damos inicio a la comparecencia de la persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, maestro José Luis Rodríguez Díaz de León. Proceda la secretaria a dar lectura del orden del día, por favor, secretaria. Con gusto. Por instrucciones de la presidencia, se dará lectura al orden del día. Primero, lista de asistencia. Segundo, lectura del orden del día. Tercero, mensaje de la diputada Alicia Medina Hernández, hasta por cinco minutos. Cuarto, intervención del maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, hasta por veinte minutos. Quinto, intervención de una o un legislador, hasta por cinco minutos de cada grupo o asociación parlamentaria en el siguiente orden. Asociación parlamentaria ciudadana. Asociación parlamentaria izquierda liberal. Asociación parlamentaria mujeres demócratas. Asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Grupo parlamentario de Morena. Seis, intervención del secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, hasta por veinte minutos. Para responder a los planteamientos realizados por las y los legisladores. Siete, réplica hasta por cinco minutos de acuerdo con el orden que se registre, sin exceder el turno por cada grupo o asociación parlamentaria. Ocho, intervención final del secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, hasta por cinco minutos. Nueve, clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. En tal virtud, procederemos al tercer punto del orden del día relativo al mensaje de la persona que preside esta comisión hasta por cinco minutos, por lo que me otorgaré el uso de la palabra. Maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, sea usted bienvenido al Congreso de la Ciudad de México a esta comparecencia, que es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas para todas y todos los capitalinos. El trabajo y el bienestar de nuestros trabajadores en esta capital es un tema de vital importancia. La Ciudad de México es un lugar diverso, donde la fuerza laboral desempeña un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad. Se destaca por su fuerza laboral y su diversidad. Sabemos de su lucha por la igualdad de oportunidades, condiciones laborales seguras, desarrollo de habilidades y equilibrio entre la vida laboral y personal, en donde todas y todos los ciudadanos prosperen y disfruten de una vida laboral satisfactoria. En primer lugar, quiero destacar su labor al frente de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Sabemos que durante su gestión se ha logrado un avance significativo en esta materia, impulsando iniciativas y políticas públicas que han beneficiado numerosos sectores de la población. Entrando en materia, es importante destacar el crecimiento en la generación de empleos formales, la cual durante el periodo de enero a julio de este año se registraron un total de 42 mil 613, lo cual sitúa a la capital como la quinta entidad con mayor número de generación de empleos a nivel nacional. De igual forma, es importante destacar uno de los principales programas que maneja la Secretaría. Estamos hablando del programa del seguro de desempleo, el cual durante el periodo de agosto de los mismos dos mil veintidós al treinta y uno del presente año se ha tenido a dieciocho mil trescientos cincuenta y cuatro personas beneficiadas, de las cuales el sesenta y un por ciento son mujeres, lo que significa que los recursos están siendo utilizados con perspectiva de género. A comparación con otras administraciones, este programa da un apoyo económico de treinta y un mil, de tres mil ciento cincuenta y tres puntos setenta pesos, hasta en tres ocasiones, lo que se traduce en un sustento vital para quienes han perdido su fuente de trabajo, permitiéndole enfrentar con mayor tranquilidad los retos del mercado laboral actual. Aunado a este programa, encontramos el subprograma seguro de desempleo activo, el cual se puso en marcha por primera vez el año pasado, buscando promover la capacitación de las personas beneficiarias mediante actividades comunitarias de limpieza en jardines, barrido y poda de arbustos en unidades habitacionales, entre otras. El monto que se les otorga es de seis mil pesos, hasta en tres ocasiones, lo cual se traduce a bienestar y tranquilidad económica para las y los beneficiarios. Asimismo, la reciente puesta en marcha de los subprogramas de creación de empresas sociales y el de fortalecimiento de empresas sociales ha contribuido significativamente al fortalecimiento del tejido empresarial local, fomentando el espíritu emprendedor y la creación de nuevos puestos de trabajo. Es importante destacar que para el ejercicio dos mil veintitrés se creó el subprograma Impulso Popular, mediante el cual se busca apoyar hasta tres mil personas a través de la Constitución Legal y o fortalecimiento de sociedades cooperativas, mediante el apoyo económico directo e indirecto. Maestro José Luis, además ha logrado consolidar alianzas estratégicas con el sector privado y organizaciones internacionales, facilitando la atracción de inversión y el desarrollo de proyectos que impulsan el crecimiento económico y sostenible en la Ciudad de México. Los esfuerzos en el impulso de la economía social ha promovido la participación activa de la comunidad en el desarrollo económico local, fomentando la solidaridad y la equidad en la distribución de la riqueza. Las inspecciones laborales han jugado un papel fundamental en la protección de los derechos laborales, asegurando el cumplimiento de la previsión social. Por su parte, ha permitido la implementación de políticas de seguridad social sólidas y sostenibles, ofreciendo a los trabajadores y sus familias una protección integral. Por último, pero no menos importante, debemos destacar la importancia de las ferias del empleo y como estas se han vuelto indispensables para promover, agilizar e incrementar las posibilidades de colocación de personas buscadoras de empleo. Esto ha sido un espacio crucial para la vinculación entre empresas y trabajadores, facilitando oportunidades de empleo y crecimiento profesional para miles de ciudadanos. El reclutamiento ha fortalecido la interacción directa entre trabajadores y aspirantes, generando confianza y transparencia en los procesos de contratación. El gran esfuerzo realizado por todas y todos los que elaboran en la Secretaría se ve reflejado al obtener un entorno laboral justo, inclusivo y próspero. Tenga por seguro que desde el Congreso seguiremos trabajando de la mano con usted para consolidar la transformación de la ciudad. Sabemos que aún falta por hacer y es que la tarea no es fácil, pero en manos de servidores públicos comprometidos y expertos estoy segura que se lograrán grandes avances, asegurando un futuro prometedor para todas y todos. También le quiero agradecer al Secretario José Luis por su asistencia a esta comparecencia y quiero externar mi reconocimiento a su equipo de trabajo, quienes diariamente ponen su mejor esfuerzo para situar la Secretaría en lo más alto a la Ciudad de México. Por su atención, muchas gracias. Se concede ahora el uso de la palabra hasta por 20 minutos al titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, para su intervención. Muy bien, muchas gracias. Realmente me da mucho gusto tener la oportunidad de presentarme en este extraordinario recinto en el Congreso de la Ciudad de México y poder compartir con todas y todos ustedes datos que son importantes para quienes habitamos la Ciudad de México. Por supuesto que agradezco a la diputada presidenta que nos permita realizar esta comparecencia, a la diputada Alicia Medina, a la diputada Leticia Estrada en su calidad de vicepresidenta, por supuesto al diputado Norberto Nazario, que forma parte también de la misma y claro que también me da mucho gusto compartir con la diputada Wesley Chantal. Muchas gracias por estar también presente esta mañana y fíjense ustedes que en el tema de empleo pues son datos importantes los que tenemos que compartir. Primero quiero comenzar pues haciendo referencia a que hoy, primero de diciembre, es un día significativo por múltiples razones. Una de ellas tiene que ver con la lucha internacional en materia de combate al VIH, que es importante tenerla de manera permanente presente para poder generar avances que nos ayuden a generar mejores condiciones de vida. En segundo término quiero hacer referencia a que hoy, primero de diciembre, pero de 2018, es decir, hace cinco años, comenzó el proceso de transformación de nuestra nación con la toma de protesta del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Cinco años han transcurrido de este proceso de transformación de la vida pública de nuestra nación. Y bueno, en tercer término quiero hacer referencia a que esta mañana se informó que en materia laboral se ha generado un proceso de transformación significativa durante estos cinco años, hoy no es la excepción. Se anunció el incremento al salario mínimo de 20 por ciento. Es importante porque es uno de los temas centrales para poder generar bienestar en la población de nuestro país. Fíjense que al inicio de la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en 2018 el salario mínimo de las personas trabajadoras de nuestro país era tan sólo de 88 pesos diarios. Y bueno, pues con el anuncio que se realizó esta mañana, a partir del primero de enero, el salario diario será de 249 pesos, es decir, pasa de 2 mil 600 pesos mensuales a 7 mil 508 pesos mensuales a partir del primero de enero, lo cual realmente me parece que es un tema significativo que abona y que ayuda a generar condiciones de bienestar para quienes habitamos el país y la Ciudad de México. Y ahora, bueno, pues en datos relacionados con nuestra ciudad, pues es importante señalar que somos la entidad que tiene el mayor número de empleos formales registrados a nivel nacional a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Ciudad de México, durante enero a octubre de 2023, ha generado alrededor de 115 mil 208 empleos formales. Y bueno, también compartir que a partir de los datos generados por la ENOE, que es otro de los mecanismos de medición que existen en nuestro país a través del INEGI, también se ha dado cuenta que la población económicamente activa se ha incrementado en nuestra ciudad. Bueno, pues me parece también muy importante compartir con todas, con todos ustedes. Otro dato que también es muy relevante, que tiene que ver con la pobreza laboral. Y en los datos relacionados con la tasa de población en situación de pobreza laboral, en la Ciudad de México también existe una disminución de cinco puntos porcentuales. Bueno, hoy en día en Ciudad de México existen 3 millones 510 mil 190 personas que cuentan con un empleo de carácter formal, el 42.8 por ciento son mujeres, el 57.2 por ciento son hombres. Y también otro dato que es relevante es que contamos con el salario base de cotización más alto de nuestro país, que es de 669.49 pesos, en comparación con la media nacional que es de 531 pesos con cinco sentados. Quiero, por supuesto, que también agradecer la presencia de la diputada Lourdes Paz y la diputada Esperanza Villalobos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y los datos que nos ha presentado el Instituto Mexicano del Seguro Social, es importante compartirles que cada mes se presenta un informe en el cual se da cuenta de los empleos formales que se registran por parte de las empleadoras en la ciudad y en el país. Y eso, pues, nos ha permitido señalar que, en el caso de nuestro país, al mes de octubre, el registro de empleos es el que les he mencionado. 3 millones 510 mil 190 personas cuentan con un empleo de carácter formal. Y bueno, en materia de ocupación y empleo, como lo he mencionado, la ENOE reporta que al tercer trimestre del año 2023, 4 millones 712 mil 506 personas de la Ciudad de México tienen una ocupación. Quiero hacer referencia también a otro tema que me parece fundamental que también tengamos presente y que, así como el salario, así como también la posibilidad de contar con empleos formales y la posibilidad de contar con personas ocupadas en nuestra Ciudad de México, también otro de los temas que sufrió un proceso de avance de manera positiva es el relacionado con el reparto de utilidades. Quiero hacer una referencia. De 2019, el reparto de utilidades en la Ciudad de México fue de 18 mil 139 millones de pesos. Para el año 2020 se generó un proceso de incremento a 33 mil 546 millones de pesos, tan solo en la Ciudad de México. Y en el año 2021 el incremento también en materia de reparto de utilidades fue para la Ciudad de México de 73 mil 315 millones de pesos. Y para el año 2022 también, afortunadamente, se generó un incremento en el reparto de utilidades con los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Se da cuenta que para la Ciudad de México el incremento fue a 87 mil 106 millones de pesos. Esta parte es muy importante porque tiene que ver con las empleadoras, tiene que ver con las posibilidades de distribuir de manera justa los ingresos que se generan a través del producto del esfuerzo de las personas, a través del producto del esfuerzo del trabajo. Y bueno, por supuesto que eso nos permite llegar a esta comparecencia con datos en materia laboral que son positivos para la ciudad. Por supuesto que todos los días debemos de hacer esfuerzos para generar condiciones que nos ayuden de manera permanente a mejorar, porque el trabajo nosotros lo visualizamos como un derecho, como un derecho llave que te abre oportunidades, que te permite cubrir las necesidades que tienes en el lugar y bueno, pues la mejor forma que tiene la población de atender estas posibilidades es a través del empleo. Quiero compartirles que dentro de las tareas y actividades de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en este año, pues ha generado un proceso de transformación importante. En la ocasión anterior que tuvimos oportunidad de comparecer con ustedes, todavía no teníamos en marcha, estábamos apenas en ese momento poniendo en marcha un proceso de transformación en materia de justicia laboral. Hoy, finalmente, un año después, puedo compartirles que el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México ya tiene su primer año de tareas, su primer año de actividades, producto de la reforma laboral y producto también del esfuerzo que ustedes, como personas legisladoras, realizaron y que nos permitió contar con dos ordenamientos jurídicos fundamentales en la Ciudad de México. Por supuesto que la ley que le da vida al Centro de Conciliación Laboral y también la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, lo cual realizaron ustedes como iniciativa de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y eso nos ha permitido pues que podamos avanzar en la acción que nos corresponde como Secretaría del Trabajo, que es la conciliación prejudicial obligatoria. Fíjense ustedes que este proceso pues implicó etapas en nuestro país, la Ciudad de México entró en la tercera etapa de implementación de la reforma al sistema de justicia laboral y eso generó pues tener la posibilidad de contar en la Ciudad de México con una suma de esfuerzos de los tres poderes, del poder ejecutivo, del poder legislativo y también del poder judicial que hoy en día tiene atribuciones en materia laboral para poder generar mejores condiciones de accesibilidad en materia de justicia para las personas que han sido vulneradas en algún derecho en materia laboral. Dentro de las actividades que se han generado en el propio Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, pues compartirles que alrededor de 86 mil personas han acudido a solicitar durante un año de actividades una posibilidad de contar con una conciliación prejudicial. Los temas o las tareas por los cuales la población acude al Centro de Conciliación Laboral tienen que ver con despido injustificado, con terminación voluntaria de las relaciones de trabajo, con pago de prestaciones, con finiquitos por rescisiones de carácter laboral o con temas relacionados con derecho de preferencia, antigüedad o ascenso en sus actividades. De ahí, es importante que ustedes sepan que las actividades que se realizan en el Centro de Conciliación Laboral son absolutamente gratuitas, como lo dispone la ley que ustedes tuvieron a bien aprobar y que esas tareas se realizan de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana y ha permitido que se lleven a cabo actividades que permiten la conciliación laboral entre las partes, entre las empleadoras y entre las personas trabajadoras. Y también es importante que ustedes sepan que al realizarse esta actividad de manera gratuita se cuenta con un mecanismo que permite brindar asesoría jurídica para la población y generar convenios. Esos convenios, al día de hoy, ha implicado la posibilidad de que las personas trabajadoras reciban de manera directa más de 2 mil millones de pesos como parte de los acuerdos conciliatorios en materia laboral. Es importante también decirles a todas y a todos ustedes que se cuenta con una plantilla de alrededor de 87 personas conciliadoras que realizan esta tarea de lunes a viernes con las personas notificadoras también que forman parte de la estructura de este órgano de conciliación laboral de la Ciudad de México. Y bueno, prácticamente todas las personas que forman parte del Centro de Conciliación Laboral tienen una instrucción de distintas profesiones, es un órgano multidisciplinario que brinda la posibilidad pues de generar procesos de avance. Todas las personas conciliadoras cuentan con procesos de capacitación en técnicas de mediación laboral con capacidades de conciliación a través de diversos mecanismos que ha puesto en marcha la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Con la Embajada de Estados Unidos también hemos generado procesos de acuerdo que nos permiten fortalecer las etapas de conciliación. También con la Organización Internacional de Trabajo, también capacitación en materia de derechos laborales para las mujeres, también con técnicas de conciliación y prácticas de notificación. Y bueno, pues es importante también compartirles a ustedes que dentro de las tareas que se realizan dentro del propio Centro de Conciliación Laboral, pues uno de los temas centrales tiene que ver con el acceso efectivo a los derechos humanos laborales. Las personas que forman parte de este Centro de Conciliación Laboral, de manera permanente, pues su esfuerzo y trabajo lo dedican también a la posibilidad de que las personas accedan a la justicia en materia laboral. Para irme en esa misma línea, voy a compartirles datos que tienen que ver también con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que es un organismo que forma parte también de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México, que con base en esta reforma, hoy en día, se ampliaron sus facultades o sus atribuciones. Dentro de sus tareas tienen obviamente la de brindar asesoría jurídica laboral de manera gratuita, pero también de llevar a cabo la representación legal de las personas que no cuentan con recursos económicos para cubrir los honorarios de una persona experta en materia de derecho laboral. Eso implica, bueno, pues que pueden acceder de manera gratuita la población a contar con una defensa que les asista de manera directa. La Procuraduría puede realizar procesos de conciliación directa entre las partes. En caso de no generar un proceso conciliatorio, puede acudir a la etapa prejudicial obligatoria, prejudicial conciliatoria ante el Centro de Conciliación Laboral. En caso de no lograr una conciliación en el Centro, tiene la posibilidad de representar legalmente a las personas ante los tribunales laborales. Entonces, bueno, por supuesto que la tarea de la Procuraduría se ha incrementado, también ha generado procesos de conciliación, ha recuperado en favor de las personas trabajadoras, también, más de 37 millones de pesos. Todos los servicios que se brindan son absolutamente gratuitos, de asesoría jurídica, de orientación, y con la posibilidad, pues, de generar conciliaciones, convenios, o la representación legal ante los tribunales. Más de 1.300 casos han sido llevados a los tribunales laborales en este año de actividades y de ejercicios. Y bueno, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, tiene más de 11.500 casos, también, que es parte de sus tareas de día a día. Es una de las áreas que brinda, también, una posibilidad de acceder a la justicia laboral de manera gratuita en Ciudad de México. Y otra de las áreas que también es importante que ustedes sepan, que durante este año de ejercicios sufrió un proceso de ajuste de reingeniería institucional, es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que nos ha permitido que, a partir del mes de mayo, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México fue facultada para generar un proceso de intervención y de ingeniería en su plan de trabajo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y eso nos permitió realizar un ajuste en la integración de las juntas especiales, de 20 juntas especiales, se determinó procedente suprimir 10 juntas y realizar una reasignación de expedientes para tener un proceso de trabajo mucho más eficaz, más eficiente en favor de las personas. Del mes de junio al mes de octubre de 2023 se han resuelto más de 10 mil 500 asuntos de carácter laboral en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, lo cual también es importante que ustedes lo tengan presente, porque este organismo tiene como finalidad trabajar hasta agotar los expedientes que tiene previo a la entrada en vigor de la reforma en materia laboral, es decir, previo al día 3 de octubre del año 2022. Eso implica que la Junta Local, sus expedientes con los cuales cerró su ventanilla, son aproximadamente entre 145 mil expedientes, se han resuelto en estos cinco meses de participación de Secretaría de Trabajo y de la presidencia de la propia Junta Local, así como de las presidencias de las juntas especiales, más de 10 mil 500 expedientes, con la finalidad justo de avanzar en la posibilidad de que las personas accedan a la justicia laboral en un plazo de tiempo pues razonable. Quiero compartirles que en materia de conciliación, la propia ley marca un plazo que es de 45 días, en el caso de la Ciudad de México, el plazo promedio que se lleva a cabo por parte del Centro de Conciliación Laboral es de 31 días para poder alcanzar esa conciliación y bueno, pues es importante que ustedes lo conozcan. Ahora bien, dentro de las tareas y de los programas que lleva a cabo la Secretaría del Trabajo, pues hay programas que están destinados a poder generar bienestar en la población, el primero de ellos, ustedes lo mencionaron, es un derecho, es un derecho constitucional, es el seguro de desempleo. El seguro de desempleo en Ciudad de México forma parte del catálogo de derechos que contempla la propia Constitución Política de la Ciudad de México y fíjense ustedes que es importante compartirles que en los cinco años de 2019 a 2023, la Ciudad de México ha beneficiado a 326 mil 768 personas y se ha generado una inversión que rebasa los mil 800 millones de pesos para poder atender a la población que tiene estas condiciones o estas necesidades en la Ciudad de México. De estas 326 mil 768 personas, quiero compartirles que 177 mil 795 son mujeres, 148 mil 943 son hombres en este lapso de tiempo. Dentro de las actividades del seguro de desempleo, determinamos a partir del año 2022 generar una nueva modalidad que denominamos seguro de desempleo activo. El seguro de desempleo activo tiene como finalidad brindar un apoyo económico a la población que cuenta con una necesidad de hasta 6 mil pesos por tres ocasiones. El seguro de desempleo tradicional es un apoyo económico hasta en tres ocasiones de 3 mil 153 pesos y bueno, dentro de las actividades de seguro de desempleo durante el año que damos cuenta, fueron 24 mil 554 personas beneficiarias, 60 por ciento, 60.25 por ciento fue destinado para mujeres, 39.75 por ciento destinado para hombres, en el apoyo económico del cual les he hecho referencia y el recurso fue de 265 millones de pesos. Ahora bien, del seguro de desempleo activo son 14 mil personas quienes formaban parte de este programa de trabajo, de esas 14 mil personas, 5 mil 550 fueron hombres y 8 mil 520 fueron mujeres. Las tareas y las actividades que realizan las personas que forman parte del seguro de desempleo activo, pues tienen que ver con diversas actividades de carácter cultural, de intervención en espacios públicos y también tienen como finalidad atender a diversas poblaciones que son consideradas como prioritarias por disposición constitucional, poblaciones indígenas, víctimas de delito, personas que son migrantes, personas refugiadas, personas huéspedes, personas defensoras de derechos humanos o personas que han sido despedidas de su actividad laboral. Ahora bien, otro de los programas que se pusieron en marcha durante este ejercicio que tiene como finalidad fortalecer la participación de las personas en la Ciudad de México a través de organizaciones de trabajo, de modelos de trabajo disruptivo, es la relacionada con economía social y solidaria, que son las cooperativas. durante este proceso pues hemos tenido también la posibilidad de crear nuevas cooperativas en Ciudad de México en el ejercicio 2022, 954 cooperativas nuevas, en el ejercicio 2023, 720 cooperativas nuevas, cada una de ellas recibe un apoyo económico de hasta 80 mil pesos como capital semilla, como capital base, para poder generar procesos que nos permitan fortalecer sus actividades. las alcaldías con mayor número de organizaciones sociales pues son Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco y también generamos un programa o un proceso de fortalecimiento de empresas sociales para tener la posibilidad de continuar con el apoyo y el acompañamiento para que las empresas sociales sean exitosas. Quiero compartirles que también las alcaldías con el mayor número de personas beneficiarias son Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac y bueno, decidimos poner en marcha un programa de trabajo también nuevo en materia de economía social y solidaria que se denomina Impulso Popular que está destinado para organizaciones sociales que se integran por 50 personas o máximo 100 personas y reciben apoyos económicos que van desde los 800 mil pesos hasta un millón 600 mil pesos. Es importante reiterar que son apoyos económicos que no estamos hablando de créditos y que tienen como finalidad que este recurso tenga un impacto directo en la vida de las personas para poder tener la posibilidad de abonar y de ayudar en la creación de actividades que tienen que ver con la economía social y solidaria. Dentro del programa de economía social y solidaria también tuvimos la posibilidad de fortalecer actividades con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de México e incorporar a jóvenes construyendo el futuro. Este programa tiene como finalidad también incorporar a personas de 18 a 29 años de edad en posibilidades de carácter productivo para que puedan tener la posibilidad de fortalecer los procesos de organización de las empresas de economía social y solidaria pero también la posibilidad de generar un proceso de transferencia de conocimiento de capacitación directa para las personas. Durante este lapso de tiempo quiero agradecer y aprovechar también el espacio para compartirles que dentro de las actividades de difusión el diario La Jornada ha generado más de 69 reportajes de las actividades o de las historias que se generan en Ciudad de México de las cooperativas y también el diario El Gráfico y también se han generado diversos videos que tienen como finalidad que las personas conozcan las actividades de economía social y solidaria para fortalecer un proceso de red de cooperativas en nuestra ciudad es la única entidad del país hasta la fecha que genera un apoyo de carácter económico a partir del año 2024 hay otras entidades que también ya entraron a este proceso de fortalecimiento económico de economía social y solidaria como es el caso del Estado de México que ayer el Secretario del Trabajo de la entidad nos informaba que el Congreso de su Estado está discutiendo asignar recurso público para fortalecer el proceso de cooperativismo en la entidad lo cual realmente nos da mucho gusto porque nos va a permitir fortalecer inclusive actividades de manera conjunta hemos generado mecanismos de cooperación con la Organización Internacional del Trabajo para poder tener memorándums de entendimiento entre la Organización Internacional del Trabajo y el Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer los procesos de transición justa de formalización de empleo de trabajo juvenil para poder tener procesos que nos ayuden a fortalecer el trabajo decente en nuestra ciudad quiero compartirles que también con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con el PNUD hemos generado memorándums de entendimiento también con el Banco Interamericano de Desarrollo la Ciudad de México ha recibido apoyo técnico apoyo financiero para fortalecer estas tareas con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe con la CEPAL también hemos tenido la oportunidad de firmar convenios que nos permiten incrementar la cooperación técnica para poder generar políticas económicas sociales y ambientales que combatan diversas desigualdades y que nos ayuden a fortalecer la economía social y solidaria también la red intercontinental para la promoción de la economía social y solidaria como miembro activo la Ciudad de México de este organismo ha sido parte y también en el foro global de la economía social GICEF que nos ha permitido participar con diversos actores de carácter internacional en la perdón en la generación de nuevas alternativas 75 países integran este organismo y bueno México tuvo una participación destacada a partir de 2021 quiero compartirles que también hemos generado un proceso de creación de una escuela una escuela de economía social y solidaria en colaboración con la Secretaría de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México con la doctora Laura Itan con la participación también del Instituto de Capacitación para el Trabajo del ICAT y bueno pues hemos puesto en marcha una escuela de economía social y solidaria que tiene como finalidad pues poder ayudar a generar procesos de fortalecimiento en materia de capacitación que es otro de los derechos constitucionales que nos marca como parte de los derechos humanos laborales y también elementos que nos ayuden a fortalecer la oferta para que las personas que forman parte de los procesos de economía social y solidaria cuenten con procesos de capacitación cuenten con elementos que nos permitan fortalecer estas actividades y bueno también es importante compartirles que esta escuela se ubica en el Centro de Interculturalidad de la Ciudad de México el CEIN que está ubicado en el Zahualcóyotl 29 aquí en el centro de la Ciudad de México y bueno pues hemos tenido también esa fortuna y esa oportunidad de sumar esfuerzos con diversas áreas de gobierno de la Ciudad de México que nos permiten realizar estas tareas respecto a fomento al trabajo digno quiero compartirles que hay cuatro ejes de trabajo fundamentales que tienen que ver con la capacitación para el bienestar laboral que otro de los temas que pusimos en marcha es empleate trabajo temporal movilidad laboral y también empleos verdes en empleos verdes lo empiezo de atrás para adelante en empleos verdes ustedes también como Congreso de la Ciudad de México tuvieron a bien aprobar dos ordenamientos jurídicos dentro de la discusión de diversos grupos parlamentarios uno de ellos para incorporar el concepto de empleo verde y otro para incorporar dentro de la ley de economía circular actividades que permiten que la Secretaría de Medio Ambiente que la Secretaría del Trabajo generen acciones de carácter transversal para poder intervenir a través del empleo verde en diversos espacios o en diversos puntos de la Ciudad de México y tener procesos que nos ayuden a fortalecer la participación de las personas en estas materias nos ha permitido el empleo verde tener un proceso de participación en diversas zonas de la Ciudad de México generadas en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente primero la intervención de las áreas de valor ambiental que son las barrancas que existen en la capital de nuestro país tuvimos la posibilidad de intervenir en más de 19 barrancas se han generado más de 3.712 empleos verdes las áreas que tienen áreas de valor ambiental pues son las alcaldías Álvaro Obregón Magdalena Contreras Coajimalpa Tlalpan Miguel Hidalgo y también tuvimos la posibilidad de intervenir en áreas verdes como embarcaderos o en caminos rurales y humedales tanto en Tláhuac como Xochimilco Milpalta o en Iztacalco bueno dentro de las actividades de empleos verdes se ha generado también la posibilidad de generar un proceso de capacitación entre la población aprovecho también pues para agradecer la presencia del diputado Temístocles Villanueva y agradecer también la presencia de la diputada Daniela muchas gracias y fíjense que este proceso de empleos verdes pues nos ha dado la posibilidad también de replantear la manera en la cual se realizan procesos de intervención más de mil setecientas toneladas de basura fueron retiradas de las barrancas esta cantidad de basura que se retiró de esas barrancas en un año fue superior a la que se retiró en más de en los cuatro años previos mil setecientas setenta y dos toneladas de residuos sólidos de diecinueve barrancas con áreas que son áreas de valor ambiental y bueno otro de los temas fundamentales que les había compartido de este rubro es el de trabajo temporal en trabajo temporal pues hemos tenido la posibilidad de sumar personas que nos ayudan también a tener la posibilidad de intervenir en espacios públicos pero también con proyectos especializados en la procuraduría de la defensa del trabajo con personas capacitadas en materia jurídica también en la junta local de conciliación y arbitraje también por supuesto en actividades de carácter cultural ciudad lectora pusimos en marcha un programa de trabajo con el fondo de cultura económica para poder desarrollar actividades que nos permitan generar ciento cincuenta y nueve salas de lectura que operaron desde el mes de febrero y están vigentes todo el año para poder ayudar a grupos poblacionales con el proceso de fortalecimiento a la lectura también hemos participado en las ferias del bienestar difundiendo las tareas y las actividades de secretaría de trabajo y de gobierno de la ciudad de México para poder hacer que la población acceda de manera gratuita a asesoría jurídica a defensa de sus derechos en materia laboral dentro de las tareas también que se pusieron en marcha fue la intermediación laboral en donde se generaron a través de ferias del empleo de manera directa en las dieciséis alcaldías de la ciudad de México ofertas laborales para más de sesenta mil personas que acudieron a estas ferias del empleo y que se generó también una contratación directa de más de diecisiete mil de ellas en alguna oferta laboral de las empleadoras se ha generado una bolsa de trabajo se han generado ferias del empleo también talleres para personas buscadoras de empleo ayudarles a generar una ficha curricular a tener herramientas para presentarse a una entrevista de trabajo a tener también la posibilidad de abrir un rubro importante de movilidad laboral para personas que deciden tener una actividad laboral fuera de la ciudad de México hay personas que se han colocado en hoteles de alta gama en zonas de turismo de nuestro país en Los Cabos en Vallarta en Cancún y bueno también un programa de movilidad laboral en Alemania un convenio con el gobierno y con la embajada alemana que permitió colocar a ciento once enfermeras y enfermeros también a cuatrocientas ochenta personas trabajadoras agrícolas en Canadá y en los Estados Unidos y bueno estos programas tienen como finalidad pues abrir otras opciones y otras oportunidades también a quien tiene la intención de buscar una alternativa fuera de su ciudad o fuera incluso del país otro de los temas y rubros con los cuales cerraría esta primera intervención tiene que ver con las actividades que se realizan en favor de las personas trabajadoras no asalariadas durante este proceso fíjense ustedes que la mayoría de las personas trabajadoras no asalariadas participan en la alcaldía Cuauhtémoc se ha generado un proceso de renovación de sus tarjetas que les permiten realizar una actividad y se puso en marcha también un programa y un proceso de asesoría y de acompañamiento jurídico porque en muchas ocasiones las personas cuentan con una tarjeta pero las autoridades locales tienen otro criterio o tienen otra visión y tratan de retirarles de la actividad en la que realizan y entonces decidimos poner en marcha un programa de asistencia jurídica cuando una persona trabajadora no asalariada tiene un conflicto de esa naturaleza de manera directa se comunica al área y le acompaña o le asiste el propio director del área en compañía de una persona defensora para poder pues hacer valer esa posibilidad de trabajar dentro de estas actividades también está un proceso de trabajo y de fortalecimiento para generar procesos de capacitación de manera directa a la población hemos avanzado en el proceso de credencialización en 2019 se generaron 1200 credenciales en 2020 1600 credenciales en 2021 1048 credenciales en 2022 1872 y en 2023 lo que vamos al mes de octubre 2299 personas acudieron a solicitar una credencial de trabajo no asalariado se han generado cursos de capacitación también que imparte esta área de la Secretaría del Trabajo que son más de 42 mil personas han acudido a un proceso de capacitación en su mayoría mujeres ustedes saben como lo hemos mencionado que la capacitación es un derecho y otro de los temas centrales tiene que ver con el trabajo infantil dentro de las tareas y de los temas de trabajo infantil es importante compartirles que la Ciudad de México es la entidad de nuestro país que ha generado la mayor disminución de población trabajadora de este rango de edad hace apenas unos días la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Gobierno de México anunció que generamos un convenio de colaboración para poner en marcha inspecciones de carácter laboral enfocadas particularmente a detectar personas o población infantil en diversos centros de trabajo hemos determinado realizar dos mil inspecciones y bueno pues es la primera vez que se va a llevar a cabo este proceso de inspección en materia laboral para poder detectar a población infantil que realice una actividad quiero compartirles que en el caso de la Ciudad de México con los datos reportados por el INEGI la población niñas y niños y adolescentes menores de 15 años tuvieron una disminución en el caso de la Ciudad de México de alrededor de 12 mil 226 personas significó una reducción del 71% a nivel Ciudad de México y bueno la segunda entidad con la mayor disminución fue Morelos y la tercera ha sido Nuevo León con un 54% este trabajo de disminución en materia de trabajo de población infantil tiene que ver con una política de bienestar tiene que ver con diversas actividades no solo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo sino de las tareas y de las actividades puestas en marcha como una política de bienestar de gobierno de la Ciudad de México para poder atender a la población infantil desde mi beca para empezar hasta otras tareas y actividades de asistencia de acompañamiento de asesoría que nos permiten incluso desarrollar proyectos piloto proyectos específicos pusimos en marcha un proyecto de trabajo en el mercado jamaica un centro de concentración de los más significativos de la Ciudad de México y ahí determinamos en colaboración con diversas dependencias fortalecer poder reconstruir un espacio lúdico que es UCENDI para poder tener diversas tareas y áreas de participación para la población infantil bueno a la Ciudad de México y a la Secretaría del Trabajo le corresponde pues encabezar las tareas de la Comisión Interdependencial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad de México esto lo pusimos en marcha de la mano también de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México de la diputada de la doctora Nayeli muchas gracias diputada Vicenteño también por participar en esta en esta sesión de trabajo y bueno esas son en parte las tareas y las actividades que ha puesto en marcha la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo durante este año de actividades y por supuesto que estoy a sus órdenes para escuchar sus comentarios y por supuesto sus inquietudes o preguntas al respecto muchas gracias muy amables muchas gracias muchas gracias Secretario y damos la bienvenida al diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva y también a la diputada Daniela Álvarez ya tenemos su asistencia también continuamos pues en tal virtud tiene el uso de la palabra la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho de la Asociación Parlamentaria Ciudadana hasta por cinco minutos adelante diputada muchas gracias diputada presidenta saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeras legisladores a quienes nos acompañan en esta sala a las personas que nos ven a través de las diversas redes sociales y por supuesto a usted maestro José Luis Rodríguez secretario de trabajo primero pues señalar que nos da gusto que ya esté bien de salud que haya podido llevarse a cabo este ejercicio de rendición de cuentas tan necesario para las vecinas y vecinos de esta ciudad señalarle secretario que cuando se trabaja partidistas se sienten los resultados y usted es uno de los ejemplos contados de eso usted se ha enfocado en fortalecer y hacer sentir los beneficios que genera la secretaría que usted encabeza y eso por supuesto se aplaude y se reconoce y muchísimo más cuando le toca coincidir con algunos otros secretarios pues incompetentes como lo es el secretario de SEDECO pero usted ha sorteado con mucha suerte y con mucha responsabilidad esto y yo la verdad es que es algo que le quiero reconocer sin embargo tenemos algunas dudas secretario y esto me gustaría bueno pues aprovechar este espacio reconocerle el repunte que se ha tenido en la recuperación de la generación de empleos eso la verdad es que como iba esta ciudad y lo palpable que era el decremento de la generación de empleos se reconoce que a partir de su presencia en esta secretaría se pueda tener otro tipo de resultados y me gustaría conocer secretario que actividades se han desarrollado mediante su programa de trabajo temporal y que impacto han tenido en la ciudad de México si tienen algún número aproximado de beneficiarios y si todas las alcaldías o si tenemos por alcaldía cuántos han sido los beneficiarios preguntarle en el tema de las acciones cuáles son las acciones de la modalidad de movilidad laboral perdón cuáles han sido los beneficios si se tiene abierto el día de hoy alguno de estos programas próximo a poder inscribirse y cómo podemos llegarnos a conocer estos tipos de programas a través supongo que las redes sociales deben ser un instrumento pero si hay algún otro más y respecto a las personas con discapacidad secretario si tenemos algún número estimado desde que usted está encabezando esta secretaría cuántas personas con discapacidad han podido acceder a un trabajo pues digno en esta ciudad sería todo por mi parte y tengo que salir corriendo porque como usted sabe hay una crisis política espero poderlo escuchar y sería el único comentario con el que yo cerraría cuando se tiene la intención de hacer las cosas usted está dando resultados a nivel de la Ciudad de México en cambio aquí tenemos una crisis con el sindicato que en 15 años no se había visto que le tomaran a Morena el pleno del Congreso y eso también habla de la incapacidad de un poder ojalá secretario que usted pueda pues apoyar con el liderazgo que sé que tiene y que le reconozco pues a que este Congreso deje de sufrir esta parálisis legislativa y podamos trabajar y enfocarnos a lo que realmente pues para lo que fuimos votados para lo que fuimos electos yo sé que no es su responsabilidad pero no está de más aprovechar cualquier espacio para apelar a la sensibilidad de personas sensatas como usted y que el Congreso deje de ser pues perdón un congal sino que realmente nos pongamos a hacer lo que nos corresponde porque hoy le debemos mucho a la ciudad le agradezco mucho su presencia le reconozco su presencia y le reconozco sobre todo la importancia que siempre le ha dado a la rendición de cuentas en este Congreso muchas gracias muchas gracias diputada ahora le damos el uso de la palabra a la diputada Andrea Evelin Vicenteño de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal hasta por cinco minutos y bienvenida buenos días a todos y a todos saludo así mismo a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas digitales y en especial al maestro José Luis Rodríguez Díaz de León titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México al igual que a todo su equipo de trabajo sean ustedes bienvenidos quisiera comenzar por reconocer el gran trabajo que tiene la Secretaría a su digno cargo toda vez que tiene como función principal el proteger los derechos humanos que tienen las y los jóvenes al trabajo así como los denominados grupos vulnerables mediante la promoción de habilidades como el emprendimiento la capacitación la formación profesional y el acceso al empleo así mismo la vinculación a otras actividades ahora bien con base a la información del Consejo de la Coordinación para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Laboral se tiene conocimiento de que la tasa nacional de conciliación es del 77.9% sin embargo en la Ciudad de México es del 66.2% ¿cuáles han sido las recomendaciones y el seguimiento que se ha dado por parte del Centro de Conciliación para aumentar su eficiencia? Por otra parte en su informe nos menciona el programa de apoyo al empleo el cual busca ayudar a solucionar las dificultades que enfrentan las personas que buscan trabajo en base a esto ¿qué acciones se está llevando a cabo para mejorar las condiciones laborales de los jóvenes y qué está haciendo la Secretaría a su cargo para incrementar la oferta laboral para las y los jóvenes de la Ciudad de México ¿qué estrategia o mecanismo se ha implementado para reducir la brecha salarial entre los jóvenes y adultos al igual que en cuestión de género y la última con proyecto de Juventus MX fue creado para impulsar acciones que promuevan la inserción socioeconómica sostenible de las personas jóvenes con un enfoque a un género de la Ciudad de México ¿cuáles son las acciones y cómo se difunden a los jóvenes? Le agradezco mucho por sus amables respuestas muchas gracias diputada enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada María de Lourdes Paz Reyes del grupo parlamentario del partido del trabajo adelante diputada muchísimas gracias a todos los invitados especiales a los que nos siguen en las redes y pues sea muy bienvenido a este congreso estimado compañero amigo maestro José Luis Rodríguez Díaz de León la verdad que es un gusto tenerle en esta soberanía y este como decía la diputada Daniela pues siempre hay una opción de regresar al congreso y ya están los procesos abiertos aquí aquí lo espero que que pueda ser una opción también para usted yo quisiera iniciar esta intervención pues haciendo un amplio reconocimiento a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos el día de hoy acaba de dar un anuncio que en un convenio histórico en un acuerdo histórico con la base trabajadora pero pues también con la clase empresarial y el gobierno anuncian un aumento histórico del del 20% al salario mínimo en términos generales será para la frontera y para el resto del país esto cerraría que a partir de enero en el país será de 249 pesos y en la frontera será de 375 pesos esto es que va a beneficiar a 8.000 millones de personas trabajadoras beneficiadas que representarían el 40.3% del total de los inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social creo que hay que destacar que este incremento pues no se ha dado en ninguna en ningún país del mundo ha logrado incrementar tanto el salario mínimo debemos de recordar solamente un dato en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto el salario mínimo era de 88.36 pesos y pues bueno con este incremento estamos hablando de un que suba 249 pesos que si le descontamos la inflación de este año y el 2024 al cierre del próximo año el salario mínimo general se habrá recuperado en un 110% su poder adquisitivo creo que hay que reconocerlo y felicito ampliamente a la comisión a los trabajadores pero pues también a ese esfuerzo que están haciendo la clase empresarial por respaldar esta política del bienestar que bien hace referencia en cada programa que usted ha llevado a cabo en su secretaría a cargo la verdad es que traía muchas preguntas pero ya nos contestó todo y ya sería como que muy volverle a preguntar lo mismo pues como que no 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 está bien y sería ocioso pero creo que sí tenemos que reconocer la 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 gran vuelta que le ha dado a una secretaría tan importante como la que es trabajo y fomento al empleo desde los varios ejes que pudimos escuchar en esta primera intervención tenemos claro que no solamente tiene a su cargo lo que es la protección de los derechos humanos laborales ya sea desde la procuraduría de la defensa del trabajo desde el centro de conciliación laboral o aún el encargo extraordinario que se le hizo de la extinción de la junta local de conciliación arbitraje creo que ese es un gran trabajo y que se ha hecho con muchísimos con muchísimos aciertos hoy usted nos reporta que el centro de conciliación laboral ha cerrado convenios por más de dos mil millones estoy en lo cierto por más de dos mil millones de pesos creo que habla de una de una política laboral que por fin le está haciendo justicia a la clase trabajadora que ya no tiene que esperarse a que salga un laudo en las juntas locales o mejor aún que con esta nueva implementación de la reforma laboral logran no judicializar su despido injustificado o alguna relación laboral que ha concluido entonces eso se lo tenemos que reconocer por supuesto a su equipo de trabajo a usted por la dirección me consta cuando fui procuradora de la defensa del trabajo con con usted es 24 7 se trabaja siempre y pues siempre hay el mandato más importante que es defender a la clase trabajadora a llegarles de esa justicia en algo tan sensible como que es la pérdida de su empleo creo que esa rama hay que felicitar hay que felicitarla ampliamente porque sin duda la implementación de la reforma laboral en esta última etapa en todo el país en una ciudad tan inmensa con tantos asuntos que se tienen aquí como la capital de México no es sencillo y después de un rezago histórico que se tenía en esa área creo que usted ha mostrado que bajo esa buena dirección que ha tenido ha podido sacar adelante esta implementación de la reforma por otro lado en el tema de ya propiamente de trabajo pues no se ha limitado según lo que nos informó y pudimos ver en el avance que nos envió pues no se ha limitado solamente a pues a una secretaría y parada sin acción social no sino que hay que reconocerle todos los programas que ha generado para poder activar esta parte tan sensible de nuestra sociedad como lo es la generación de empleo el impulso que le ha dado al fomento social al el nombre correcto cual si es fomento de la economía social y solidaria si estoy en lo cierto y que hay que reconocer la vuelta que le ha dado al seguro de desempleo era ya un programa que estaba pero realmente no no sabíamos muy bien cuáles eran sus sus ejes sus alcances y creo que la vuelta que usted le dio en el seguro de desempleo activo ha sido muy importante entonces en ese sentido yo quisiera como que nos dejara muy claro que cambia además de lo que ya era como tal el seguro de desempleo con esta modalidad de seguro de desempleo activo así como que el cambio más trascendental así mismo este apoyo que beneficios adicionales otorga de este programa a los capitalinos también quisiera preguntarle es que de veras ya contestó todo no es justo este si ya ya vi que ya contestó todo pero bueno hay algo importante que quisiera destacar de toda su participación y que creo que no se le ha dado la difusión necesaria estos convenios internacionales que está haciendo con varios sectores entre ellos pues estaba escuchando no en Alemania pero hay una parte que nos dijo convenios nacionales e internacionales una participación que están teniendo con la OIT creo que eso es muy importante a destacar porque pues no solamente se trata de generar programas de trabajar sino también como incidimos en esa parte tan fundamental y también si nos puede compartir sobre las experiencias de esos casos de éxito que se ha tenido como por ejemplo con el país de Alemania y algo que creo que nadie hace énfasis y que en este momento usted nos ha comentado que han iniciado en una comisión para pues para ver qué se puede hacer con el trabajo infantil no estamos en una gran urbe en donde aunque no quisiéramos pues todavía es presente el trabajo infantil en algunas zonas de nuestra ciudad entonces qué se está haciendo en esa comisión y ya por último respecto a las personas no asalariadas nos comentó que pues ya está el tema de su regularización su registro qué pasa con este padrón si usted nos pudiera dar como una explicación para los que no tengan o no tengamos conocimiento de cómo funciona esta regulación que se está haciendo en la ciudad reconocerle querido José Luis pues todo el esfuerzo que hace de verdad que nos queda claro yo siempre he dicho algo que cuando se quiere claro que se puede que con lo que se hay se pueden hacer muchas cosas y que con talento con innovación pero sobre todo con muchas ganas de no pasar pues la verdad sin pena ni gloria y bueno pues ahí está la secretaría y demás tú llegaste a descomponer y a componer todo otra vez entonces eso tenemos que reconocer y pues bueno por tus respuestas muchísimas gracias y pues ya lo demás lo dejo para mi segunda parte muchas gracias diputada le damos también la bienvenida a la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García bienvenida diputada enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Westy Chantal Jiménez Hernández del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional adelante diputada gracias maestro José Luis Rodríguez Díaz de León secretario de trabajo y fomento al empleo del gobierno de la ciudad de México a nombre del partido revolucionario institucional le doy la más cordial bienvenida saludo a mis compañeras y compañeros diputados también a las personas que con gran interés y responsabilidad ciudadana siguen comparecencia desde mi grupo parlamentario valoramos este ejercicio de rendición de cuentas en el que podemos conocer de forma directa las acciones institucionales del gobierno y también nos da la oportunidad de presentar nuestras observaciones y proponer algún tipo de mejora señor secretario a la dependencia a su cargo corresponde el cumplimiento de uno de los derechos humanos fundamentales para la vida de las personas y de sus familias como lo es el derecho al trabajo cuando hablamos de trabajo conforme a los criterios de los trabajadores internacionales y de los preceptos constitucionales federales y locales debemos pensar en el diseño de políticas públicas y de normas que garanticen el acceso a fuentes de trabajo dignas y bien renumeradas que además sean equitativas y satisfactorias para las necesidades del trabajador por otra parte también existe la obligación de contar con acciones institucionales para la protección contra la pérdida del desempleo observamos en su informe de gestión que los derechos son promovidos y protegidos y garantizados por la legislación y por la dependencia y áreas que conforman la estructura de la secretaría maestro como servidores públicos no debemos dejar de pensar en todo momento en las necesidades que surge de las actividades cotidianas de las personas como lo es el trabajo no asalariado es sostenido que existen diversas perspectivas para atender la problemática de la instalación del comercio en la vía pública por un lado la necesidad que existe en la población de la Ciudad de México para buscar el ejercicio de una actividad económica que sea su fuente de empleo lo que se observa de manera muy común en la vía pública pero también he reiterado que existe la necesidad de establecer desde la legislación los criterios para regular estas actividades de trabajo para determinar límites y obligaciones actualmente podemos observar que las personas que trabajan en el espacio público tienen pendientes otros tipos de derechos a los que no acceden por su condición de trabajo irregular como tener prestaciones de seguridad social de atención médica o acceso a vivienda digna servicios de cuidado infantil que de acuerdo a la organización internacional internacional que de acuerdo a la organización internacional de trabajo son dispensables para cumplir los derechos laborales de una persona se observa que este tema se aborda en su informe y que es la dirección general de trabajo y previsión social la encargada del tema es por ello que debemos trabajar en concretar una legislación específica para este sector finalmente quisiera hacerle algunos planeamientos por una parte qué estrategias se trabajan para lograr la dignificación del trabajo ya que muchas no cuentan con garantías y no existen condiciones dignas en los centros de trabajo sabemos que hoy en día hay niños y niñas menores de edad trabajando en las calles a tan corta edad cuando deberían estar estudiando con el fin de que tengan una vida digna cuáles son las acciones que se han implementado para combatir el trabajo infantil asimismo uno de los grupos que requieren una mayor atención prioritaria son las personas trabajadoras del hogar ya que en muchas ocasiones su trabajo no es significado como debería ser ya que carecen de seguridad social y se reconocen que debe trabajar mucho para dignificar su trabajo cuáles son las acciones que se han implementado desde la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo atendiendo este grupo con el fin de dignificar su labor Secretario en la Ciudad de México debemos estar a la vanguardia de las decisiones con el objetivo de beneficiar a todos los ciudadanos y sus familias a través del ejercicio del derecho al trabajo no me resta más que agradecer de antemano sus amables respuestas en cuanto diputada presidenta muchas gracias diputada ahora se concede el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos del grupo parlamentario de Morena adelante diputado muchas gracias diputada presidenta muy buenos días a todas todos todos saludo en primer lugar a mis compañeras diputadas doy por supuesto una cordial bienvenida al secretario del trabajo no solo maestro sino compañero José Luis Rodríguez Díaz de León y a todo su equipo de trabajo que la acompaña yo quisiera comenzar diciendo que creo que en la política no hay casualidades y me parece que no es casualidad que en esta mesa el día de hoy hay ocho mujeres y dos hombres gays y eso habla del nivel de compromiso con un tema tan importante con nuestra ciudad como es el trabajo y el fomento al empleo toda la labor que usted realiza quisiera también decir que a nombre de mi grupo parlamentario y a nombre propio le quiero extender un sincero reconocimiento por el extraordinario trabajo que ha realizado al frente de la dependencia que encabeza he puesto atención al informe que nos ha enviado a la exposición que ha presentado el día de hoy y creo que lo más importante de todo lo que se puede entender es que ha logrado romper con la terrible inercia de la burocracia la Secretaría del Trabajo realiza un trabajo de campo en las calles con la gente con las comunidades y eso es lo más importante y es lo que tendría que caracterizar los resultados de todo gobierno de la Cuarta Transformación también hay que decir que al llegar usted a la Secretaría del Trabajo pues comenzó la recuperación económica a nivel global es decir hay una coincidencia era un gran reto asumir una secretaría en un proceso como el que estaba viviendo el planeta entero y como el que tenía que enfrentar la Ciudad de México la recuperación económica y me parece que el informe que está rindiendo el día de hoy pues da testimonio de que ha existido una efectiva vinculación entre gobierno y agencias públicas y privadas para lograr esto en este sentido los esfuerzos que el gobierno de la ciudad ha llevado a cabo para lograr el rescate económico y productivo de la capital ha estado acompañado de acciones clave para favorecer a las personas más desfavorecidas y sobre todo para romper las brechas de desigualdad en todo momento se revela que hay una perspectiva de género una perspectiva de derechos humanos y por supuesto que esto no me queda más que aplaudirlo hay ejemplos que ya usted ha mencionado pero que no quisiera dejar de comentar porque es enfrentar las condiciones de vulnerabilidad de manera real y contundente como lo es el seguro de desempleo el programa de fomento al trabajo digno el programa de economía social y los subprogramas de creación y fortalecimiento de empresas sociales y por supuesto las capacitaciones para el trabajo cuyo objetivo principal ha sido garantizar que las personas que habitamos esta ciudad pertenecientes a los grupos de atención prioritaria tengan acceso a una oferta de capacitación y certificación de competencias laborales aquí mismo ya lo ha descrito en su exposición pero ha habido acciones clave que han favorecido a más de 3 mil jóvenes a personas adultas mayores a más de 700 personas con identidad indígena a personas migrantes a esta ciudad le urgen más programas para atender a la población migrante estamos desbordados con el fenómeno migrante no se origina en nuestro país pero acabamos también siendo parte de este fenómeno por supuesto a personas de la diversidad sexual y ya se fue la diputada Daniela Gisela pero aquí lo dijo a 513 personas con discapacidad que han sido capacitadas también a la par de estos esfuerzos me parece importante reconocer que finalmente se le ha dado un uso a las inspecciones laborales que inclusive eran invisibles en esta ciudad la Secretaría del Trabajo tiene como atribución las inspecciones laborales y esto ha favorecido a 38 mil mujeres a cerca de 88 mil personas trabajadoras y lo más importante que aquí se dijo ya gracias a estas inspecciones se ha logrado disminuir en un 71% el trabajo infantil por último quiero reconocer los programas que existen para la regularización y registro de las personas trabajadoras no asalariadas un tema que como tú sabes secretario sigue siendo uno de los grandes pendientes que tiene el Congreso de la Ciudad de México la emisión de la ley de trabajo no asalariado el reglamento existente que proviene de la década de los 70 está en completa obsolescencia inclusive me queda claro que limita las labores que puede realizar la Secretaría del Trabajo hay una descripción de múltiples oficios como trabajo no asalariado muchos de ellos ya no existen y hay oficios creados en el siglo XXI que no son considerados en el reglamento en este sentido quisiera concluir diciendo que recientemente presenté una iniciativa con el objetivo de reconocer y dignificar la labor de las personas trabajadoras no asalariadas que desarrollan alguna actividad dentro y fuera del espacio público me parece importante que antes de que concluya el sexenio hagamos un esfuerzo importante por avanzar en este marco jurídico y a partir de ello si quiero hacer algunas preguntas la primera de ellas de qué manera la dependencia a su cargo ha podido visibilizar este tema el de las personas trabajadoras no asalariadas así como por supuesto yo reconozco que también logró visibilizar y acompañar la exigencia de derechos a las personas trabajadoras del hogar que ha sido parte del trabajo que ha realizado su secretaría por otro lado también saber cuáles son los resultados de las acciones emprendidas desde su secretaría para reconocer y dignificar el mismo trabajo no asalariado a mí me parece que el momento histórico que estamos viviendo con la unificación del sistema de salud a través de IMSS bienestar nos abre una gran oportunidad también a la Ciudad de México para generar un convenio con IMSS bienestar y que las personas trabajadoras no asalariadas puedan recibir algún beneficio a partir de este avance a nivel federal y por último qué acciones considera que son necesarias para garantizar el ejercicio del derecho al trabajo de las personas no asalariadas es cuanto agradezco sus respuestas muchas gracias diputado Temístocles continúe la secretaria con el siguiente punto del orden del día por favor el siguiente punto del orden del día en la intervención del titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados por los diputados tomo el uso de la palabra adelante secretario muy bien muchas gracias por sus por sus palabras por sus consideraciones y por supuesto que también por las preguntas porque nos da pauta para poder profundizar varios temas que han colocado ustedes de manera central por supuesto que haré referencia a los planteamientos de la diputada Daniela que tiene una inquietud particular relacionada con las personas con discapacidad además de lo mencionado ya también por nuestro compañero diputado Temístocles Villanueva que existe un proceso de capacitación para personas con discapacidad en la Secretaría del Trabajo también tenemos un área de de movilidad de perdón de incorporación laboral que lo que nos permite es generar un vínculo entre las empleadoras y las personas que necesitan una actividad de carácter laboral hemos realizado diversas ferias en alcaldías específicamente para poblaciones con discapacidad en Venustiano Carranza en Coyoacán en Tlalpan en prácticamente las 16 alcaldías abriendo este rubro en específico y hemos tenido la oportunidad de colocar en una área laboral a 3.179 personas de manera directa a través de estas ferias y que cuentan con una con una discapacidad y que con las empleadoras hemos generado procesos de capacitación para poder fortalecer estas actividades también en el tema de movilidad laboral por supuesto que hago referencia a un tema central también que nos comparte la diputada Andrea Vicenteño que tiene que ver con el sector de jóvenes de jóvenes que hay en nuestra ciudad y que por supuesto que requieren procesos de empleabilidad que les ayuden a tener oportunidades que no sea como históricamente sucede que el primer rechazo que le ponen a una persona joven es la experiencia busca una oportunidad laboral y la primera respuesta es no ¿por qué? porque no tienes experiencia ¿cómo se va a adquirir la experiencia si no se abre una oportunidad de carácter laboral? se han generado diversos mecanismos de colaboración con las empleadoras y con otras dependencias inclusive dentro del contexto de trabajo colaborativo con organismos de carácter internacional abrimos mecanismos de participación con la Unión Europea de capacitación para personas jóvenes y realizamos estudios que nos permiten avanzar en estas tareas son diálogos multicolor para la empleabilidad de las juventudes de la Ciudad de México te lo vamos a compartir diputada para poder profundizar en las respuestas también los apuntes de una agenda para empleabilidad de las juventudes de la Ciudad de México que realizamos en colaboración con Juventus y también con Coparmex con Sociedad de Movimiento con el Instituto Mora y con la Fundación también de la Unión Europea para poder avanzar particularmente en el tema de personas jóvenes y una memoria del diálogo multicultural para la empleabilidad de las juventudes de la Ciudad de México que recoge muchas de las inquietudes que tú planteas para que podamos instrumentar acciones algunas son de política pública y otras estoy convencido que te van a dar la posibilidad de fortalecer actividades también de carácter legislativo que abonen en esta materia entonces si nos permites te vamos a compartir este material para poder avanzar en las inquietudes que tú tienes particularmente en el tema de personas jóvenes que implica capacitación vinculación laboral la posibilidad de poder tener mejores ofertas y posibilidades de incorporación a una actividad laboral eso por supuesto tiene que ver con la reducción de las brechas que existen brechas salariales de personas jóvenes y también brechas salariales de género afortunadamente la Ciudad de México es la entidad de nuestro país que tiene la brecha salarial menor pero todavía existe por supuesto que se tiene que seguir trabajando ¿cómo se reducen esas brechas? pues por supuesto eliminando las diversas violencias que existen y generando política pública para poder abonar y ayudar al fortalecimiento del acceso efectivo a los derechos humanos de las mujeres y de las poblaciones prioritarias para poder tener esa oportunidad y esa posibilidad así es que gracias por tus preguntas y en el contexto de lo que nos plantea la diputada Lulú Paz bueno por supuesto que el salario mínimo es un tema central y comenzábamos justo la intervención dando cuenta de esta noticia que realmente es importante para todos quienes habitamos la Ciudad de México y que tú afortunadamente remarcas diputada Lulú porque fíjate que es fundamental para que las personas puedan tener bienestar para que las familias puedan acceder a mejores condiciones de vida y tiene una repercusión directa hay que señalar que en meses recientes se dio cuenta también por primera vez de datos que son significativos de Coneval y de Evalúa que tienen que ver con la disminución de la pobreza más de 5.8 millones de personas salieron de la línea de la pobreza a nivel nacional y eso tiene que ver con las políticas públicas puestas en marcha por el licenciado Andrés Manuel López Obrador y en el caso de la Ciudad de México por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y por el ahora jefe de gobierno de la Ciudad de México el doctor Batres que también tiene como finalidad seguir esta línea de bienestar en la Ciudad de México más de 800 mil personas salieron de esa línea de pobreza y eso tiene que ver con cada una de las tareas que se realizan de manera transversal para poder ayudar no se tenían esos datos en nuestro país durante décadas 36 años de empobrecimiento de una población de manera permanente y el salario mínimo era uno de los temas centrales bien hacía referencia durante el sexenio anterior el salario mínimo se incrementó en 10.54 pesos durante los 6 años y en el sexenio previo el incremento en 6 años fue de 21 centavos y en el sexenio anterior fue de 20 centavos entonces realmente es un tema de fondo que tiene que ver con procesos de cambio procesos de transformación y el salario ahí juega un papel fundamental y es lo que nos ha permitido pues tener hoy resultados diferentes también lo que nos ha permitido tener resultados diferentes en materia de acceso a la justicia laboral es la puesta en marcha de la reforma en materia laboral tenemos procesos absolutamente distintos hoy en día para poder obtener una conciliación tenemos un lapso de tiempo de 45 días cuando en nuestra ciudad y en el país antes no existían esas consideraciones hoy tenemos expedientes abiertos en la junta local de conciliación y arbitraje desde 1980 es decir han pasado 43 años y a la fecha todavía no tienen las herramientas o los elementos necesarios las personas que estaban en esa tarea para resolver 43 años después si alguien tenía la razón o no tenía la razón en materia laboral ese proceso es un cambio de paradigma extraordinario no fue un proceso fácil poner en marcha esta reforma a nivel nacional implicó tres tres momentos y a la ciudad de México le correspondió la tercera etapa la tercera etapa porque justo en la ciudad de México es la mayor es la entidad con el mayor número de conflictos laborales y eso implicaba pues tener la posibilidad de que la reforma madurara también en las otras entidades se tuvieran experiencias y se realizaran acciones para poder hacerlo de manera correcta eso es lo que nos permitió que a través de las acciones que ustedes pusieron en marcha como fueron las reformas y la generación de la propia ley orgánica del centro de conciliación nos dio pauta de que pusiéramos en marcha en la ciudad de México esta nueva manera de acceder a la justicia en materia laboral y claro que cambian los paradigmas el tener hoy la posibilidad de resolver un conflicto en 31 días claro que cambia contra 43 años fíjense además lo que implica hay muchos expedientes que inclusive ya los actores están en una vía sucesoria tuvieron que abrir una acción de carácter civil para poder garantizar su personalidad jurídica en la vía laboral imagínense ustedes lo que eso significa para una persona que lo que buscaba era acceder a la justicia en materia laboral y bueno por supuesto que afortunadamente nos ha correspondido esa esa etapa en Ciudad de México y en este año de ejercicio en un año porque fue además una determinación que también vale mucho la pena decir la puesta en marcha del centro de conciliación laboral no implicó para la Ciudad de México ni un peso más es decir el presupuesto que ustedes asignaron como legisladores en 2022 no implicó la asignación de un peso más para la Secretaría del Trabajo o para la puesta en marcha del centro de conciliación laboral y con una reingeniería institucional con el mismo presupuesto logramos poner en marcha una nueva dependencia que tiene a más de 200 personas que participan y trabajan todos los días para poder brindar justicia en materia laboral así es de que justo es parte de lo que mencionaba el diputado Temístocles el servicio público implica la toma de decisiones y la toma de decisiones implica generar acciones y política pública para beneficiar a la población a la comunidad así es de que en tema real la Secretaría del Trabajo ha tenido esa oportunidad en este proceso ha sido una etapa muy interesante de construcción de construcción legislativa de construcción estatutaria de reglas de manuales de mecanismos que nos permiten pues poder avanzar y abonar en esta en esta materia quiero hacer referencia pues también a las a los planteamientos de la diputada Chantal Wesley Chantal del Partido Revolucionario Institucional que también tienen que ver con la dignificación del trabajo con acciones en contra de la pérdida del empleo que justo es eso tiene que ver con el acceso a la justicia laboral tiene que ver con la apertura de oportunidades en materia laboral y tener la posibilidad pues de fortalecer procesos que nos ayuden a dignificar hemos puesto en marcha diversas acciones en la Secretaría del Trabajo para poder ayudar a sectores específicos también mencionaban el caso de las personas trabajadoras del hogar desde un inicio pusimos en marcha a través de colaboraciones con el Instituto Simón de Bovoa con también compañeras como Marcelina Bautista o como Marichu del sindicato para poder avanzar en procesos que nos ayuden a acceder a la seguridad social no solamente a reconocerlo como un trabajo sino a tener la posibilidad justo de generar condiciones para el acceso a la vivienda para el acceso a la salud y ese modelo de trabajo colaborativo es algo que podemos poner en marcha que podemos poner en marcha para las personas trabajadoras no asalariadas que nos daría la pauta y la posibilidad justo de que hoy puedan acceder a lo que no tienen que es un reconocimiento de derechos y ahí creo que vale mucho la pena tener como una mesa de trabajo que nos permita poder abonar y avanzar tengo conciencia de que tanto la primer legislatura como la segunda legislatura el diputado Temístocles la diputada Silvia la diputada Leticia el de la voz en su caso cuando le correspondió esta etapa legislativa pues le tocó también la posibilidad de presentar una iniciativa para reconocer el trabajo de las personas en el espacio público y creo que es algo que todavía se tiene que generar un esfuerzo para poder concretarlo creo que había inclusive ya un mecanismo donde se intentaba llegar a un consenso a un acuerdo a una base sobre la cual partir creo que vale la pena que en este tercer año legislativo ustedes también tengan la posibilidad de fortalecer ese proceso la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo técnicamente podría acompañar podría apoyar en mesas de trabajo que nos ayuden y que abonen a que se visualice como lo que es el acceso efectivo a los derechos humanos laborales de un sector de la población muy importante que requiere la actualización de su marco jurídico la actualización de su marco jurídico para reconocer que existen incluso nuevas formas de trabajo que requieren ser tuteladas que requieren ser protegidas desde el ámbito jurídico y que se puede tener ese mecanismo y ese proceso de participación claro que vale la pena pues también hacer referencia a los planteamientos de nuestro compañero diputado Temisto Clés Villanueva porque implica un pensamiento disruptivo finalmente el hecho de que sean mujeres o que seamos personas de diversidad tiene que ver con una estructura mental disruptiva tiene que ver con una estructura mental que está consciente de que se tienen que deconstruir muchos conceptos para poder construir nuevas formas de organización y nuevas formas de articulación de esfuerzos a mí me corresponde ser parte del gabinete social de la Ciudad de México y también del gabinete económico de esta ciudad y afortunadamente la etapa si bien es cierto que al momento de incorporación en julio de dos mil perdón en octubre de dos mil veintiuno pues estábamos en ese proceso de recuperar a la ciudad veníamos de una emergencia sanitaria con condiciones económicas desfavorables con un tema laboral adverso y que es lo que nos permitió pues al final se crean oportunidades y esas oportunidades es lo que nos brindó la posibilidad de reconstruir el tema del seguro de desempleo activo el empleo temporal el empleo verde y empezar a generar nuevamente redes colaborativas con la población para que salieran de su casa veníamos de una etapa donde estaban en el hogar y necesitábamos nuevamente sacar a la población para poder rearticular procesos organizativos colaborativos y que eso nos diera la posibilidad también de nuevamente vincularnos con alguna empleadora a través de las ferias del empleo a través de movilidad laboral a través de convenios como se ha señalado aquí no solamente convenios de carácter estatal hemos generado convenios con asociaciones de hoteles de alta gama pero también con organismos internacionales con la organización internacional del trabajo con la cepal con la unión europea con asociaciones y organizaciones que tienen como finalidad generar mejores condiciones de vida para la población en materia laboral es posible cuando se genera un trabajo colaborativo es posible cuando se generan acciones de carácter plural cuando se reconoce también la posibilidad de que como aquí en el congreso de la ciudad de méxico todas las fuerzas políticas tienen algo que aportar todas las fuerzas políticas tienen la posibilidad de generar una idea que se transforma una idea que se transforma en punto de acuerdo o que se transforma en ley y que es un marco jurídico que nos da la pauta y la posibilidad pues de abonar y de avanzar para poder seguir fortaleciendo los derechos humanos laborales nosotros desde que tomamos esta oportunidad visualizamos que el trabajo debe de comunicarse debe de difundirse como lo que es un derecho humano un derecho humano que requiere protección garantía tutela por parte del estado y que el estado claro que es responsable de generar mecanismos que ayuden a que la población pueda acceder a ese derecho de mejor forma es además un derecho llave es un derecho que te abre otros derechos es un derecho que cubre otras necesidades cuando una persona accede a él tiene la posibilidad de cubrir otros derechos y de acceder también a su posibilidad de articularlo de mejor forma así es de que estamos a sus órdenes en Secretaría de Trabajo y fomento al ancleo muchas gracias diputada presidenta muchas gracias maestro José Luis por sus respuestas el siguiente punto del orden del día es la réplica hasta por cinco minutos de acuerdo al orden sin exceder el turno por cada grupo o asociación parlamentaria y para ello intervendrán la diputada Andrea Evelyn Vicenteño de la asociación parlamentaria izquierda liberal la diputada María de Lourdes Parreyes del grupo parlamentario del partido del trabajo la diputada Leticia Estrada Hernández del grupo parlamentario de Morena en consecuencia le cedemos la palabra a la diputada Andrea Evelyn Vicenteño de la asociación parlamentaria izquierda liberal adelante diputada muchas gracias en esta segunda participación secretario secretario quisiera hacer mención de la capacitación que se le da a los jóvenes en el programa jóvenes construyendo el futuro el cual busca brindar una experiencia en el primer empleo a los jóvenes de la capital con la finalidad de que se enfoquen en empleos formales de acuerdo a su capacitación habilidades y niveles escolares quisiera preguntarle cuántos jóvenes han sido beneficiados con este programa y cuántos de ellos han sido contratados en estos centros de capacitación qué beneficios se les ha otorgado a las empresas que forman parte de este programa como centros de trabajo y cómo se les invita a que cada vez más empresas participen en estos programas ahora bien en cuanto al programa de fomento al trabajo digno nos menciona que las acciones y apoyos que se otorgan tienen la finalidad de buscar la incorporación de las personas al trabajo formal por eso le pregunto cómo vigila la secretaría el trato que tenga siempre sea respetuoso equitativo y digno le agradezco por sus respuestas y le reitero todo mi apoyo y compromiso que tenemos desde Izquierda Liberal para seguir fomentando la creación promoción y fomento al trabajo digno y justo para todas y todos los capitalinos es cuanto muchas gracias gracias diputada a continuación le damos la palabra a la diputada María de Lourdes Paz Reyes del grupo parlamentario del partido del trabajo adelante diputada muchas gracias diputada presidenta estimado secretario pues no me resta más que agradecer sus respuestas y no quisiera concluir mi participación sin destacar dos aspectos fundamentales el primero pues creo que mi corazón late un poquito hacia allá pues reconocer la enorme labor que hace la Procuraduría de la Defensa del Trabajo debo decirle que como representante popular de Iztacalco pues se corrió la voz de que pues en algún momento estuve por ahí y nos siguen pidiendo ayuda y reconocerle que la atención se da de manera igual para todas y para todos los trabajadores que llegan ahí pero siempre desde el primer día que llegan se les atiende se les acompaña en todo momento hasta que llegan al centro de conciliación y de verdad que quiero reconocer el trabajo que hace esa área bajo bajo su secretaría otro aspecto que quisiera destacar es el programa de fomento al cooperativismo mire la verdad es que estas galletitas que nos han puesto aquí la cual agradecemos mucho porque están muy ricas pues están hechos con manos estoy casi segura que de mujeres cooperativistas que han visto en ese programa una forma de emprender una forma de ir hasta mejorando sus técnicas de producción y de creación y demás de los productos o de los servicios que estas presten entonces creo que tenemos que reconocer ese apoyo que se les ha dado porque además es una convocatoria abierta en donde las personas pueden acudir y hacer su procedimiento y demás y pues bueno es un apoyo que se les les ayuda mucho en este inicio de su pequeño negocio o el refuerzo de alguno que ya tengan en ese sentido pues yo quisiera preguntarle que si en este nuevo presupuesto que se ha presentado al Congreso pues se siguen garantizando estos apoyos que sin duda para los capitalinos pero sobre todo hay que destacar esta parte que bien comentaba Temístocles el diputado Temístocles el tema de que son apoyos que de verdad nos ayudan a las mujeres no son apoyos que una persona una mujer que va iniciando o que es madre sola no sé hay miles de supuestos no tienen un acceso a un crédito bancario y que haya alguien que te diga te ayudo te apoyo para que tú puedas iniciar o emprender tu negocio mediante una cooperativa creo que se debe de reconocer se debe de valorar pero sobre todo tiene que continuar entonces que usted nos diga cómo le ayudamos desde este Congreso para que programas tan importantes como el seguro de desempleo seguro de desempleo activo todos los empleos temporales que usted ha hecho o ha ha permitido que sean posibles y este en especial el cooperativismo de la manera en que usted lo ha manejado desde la Secretaría pues continúe en cuenta con una servidora con este grupo parlamentario para que esto pueda ser y pues nuevamente reconocerle y agradecerle los buenos oficios los buenos trabajos y el gran profesionalismo que usted le ha dejado como sello en esta Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo muchísimas gracias por sus respuestas por su tiempo y también a su equipo de trabajo es cuanto muchas gracias diputada a continuación se otorga la palabra a la diputada Leticia Estrada Hernández del grupo parlamentario de Morena adelante diputada gracias presidenta bueno pues hay poco que decir realmente después de toda la exposición de todas las preguntas de todas las dudas realmente pero no quisiera dejar pasar la ocasión para reconocer ya lo conocemos que es muy trabajador pero reconocer todo lo que ha implementado en esta en esta secretaría pero también reconocer muy especialmente a todos sus colaboradores que sé que están perfectamente explotados yo sé que no les exige algo que usted no haga porque trabajan siempre están trabajando reconozco que sus días libres pues van a hacer reuniones están capacitando están siempre están trabajando y siempre tienen grandes cargas creo que gracias también a ellos pues se ha podido avanzar tanto y claro al frente esta cabeza este estos programas he visto algunos realmente han sido muy importantes para la población sobre todo después de pasar pues esta etapa del COVID que muchas casas quedaron muy inseguras con tristeza sin empleo y y poder participar en uno de estos programas pues ayudó mucho a todas estas familias esta secretaría la verdad yo antes nunca supe que es lo que hacía es más no sé si existía porque no se veía el trabajo y y ahora pues es una gran diferencia ojalá de veras que así trabajaran todas las secretarías este y estoy preocupada porque si usted deja esta secretaría que va a pasar con ella ya no queremos menos creo que algo que falta que es muy importante es darle más difusión porque pues donde se da la difusión solo en las redes sociales no entonces pues si es importante como ayudamos con esa difusión porque son muchas cosas importantes yo creo estar informada y sin embargo ahorita veo muchos programas y muchas cosas más que hay entonces que hacemos como ayudamos pues quiero solo plantear unas pequeñas preguntas que creo que ya algunas ya están respondidas que es que avance ha tenido su gestión para la consolidación de la economía social y solidaria de la ciudad que medidas se han tomado para fomentar la inclusión de los grupos de atención prioritaria en la economía social solidaria creo que ya está y que estrategias innovadoras ha impulsado en el programa economía social de la ciudad de México a efecto de lograr el éxito de las cooperativas beneficiarias quiero mencionar que la ciudad recibió un reconocimiento de alcaldes de México por las mejores prácticas de gobierno dos mil veintitrés en el combate al desempleo y si nos puede ampliar esta información por favor por su respuesta muchas gracias gracias diputada diputado temístocles yo sé que a mí me correspondía a la ronda inicial pero es que hay un tema que creo que no es menor y que me gustaría comentar yo sé que tú eres muy institucional secretario pero fíjate que la semana pasada era la comparecencia de la alcaldesa Sandra Cuevas y se declaró indispuesta para asistir está programada para el día de hoy pero sabemos que ha solicitado su separación temporal del cargo y dejó a su director general de gobierno es decir no va a estar hoy en la comparecencia pero mencionaste la asistencia jurídica que se le está otorgando a los trabajadores no asalariados que a pesar de contar con una credencial pues hay autoridades locales que no les reconocen el derecho con el que cuentan y que además sabemos que hay múltiples formas de extorsión de parte de la administración de la alcaldía Cuauhtémoc quisiera que nos comentara un poco cuál ha sido el alcance en la defensa de estos trabajadores me parece un tema importante para recordárselo hoy al director de gobierno que seguramente es el responsable de este tipo de acoso en contra de los trabajadores no asalariados en la Cuauhtémoc es cuanto muchas gracias gracias diputado el siguiente punto es la intervención final del secretario del trabajo y fomento al empleo del gobierno de la Ciudad de México adelante secretario muchas gracias bueno por supuesto comienzo por este último de los planteamientos se ha generado a través de los gabinetes de seguridad o a través de llamadas de atención directa de las propias personas trabajadoras no asalariadas cuando tienen alguna situación de conflicto casos como Coyoacán o como Cuauhtémoc son sin duda los más recurrentes y lo que se ha dispuesto es brindar el acompañamiento jurídico para poder acudir al espacio de manera directa y también acudir ante las áreas de justicia cívica para efecto de que las personas trabajadoras no asalariadas no sean sancionadas no sean retenidas o su material o sus utensilios o herramientas de trabajo no sean detenidos o decomisados entonces por supuesto que podemos generar un mecanismo de colaboración que les permita difundir más esta actividad que sepan que hay un área específica que puede atenderles que puede brindarles este mecanismo de atención de protección jurídica a una actividad lícita a una actividad regulada y que las autoridades en el ámbito municipal o de alcaldía deben de atender son disposiciones que son vigentes y que por supuesto que con gusto podemos fortalecer ese proceso diputado bueno quisiera señalar si quedó alguna información pendiente por supuesto que se las haremos llegar y les compartiremos para poder avanzar y profundizar ha sido una oportunidad extraordinaria el tener esta posibilidad de comparecer en el Congreso de la Ciudad de México en su segunda legislatura con todas con todos ustedes claro que quiero por supuesto que agradecer a la diputada Esperanza Villalobos su presencia su acompañamiento Adriana Espinosa de los Monteros también muchas gracias diputada a la diputada Daniela Álvarez a la diputada Wesley Chantal al diputado Norberto Nazario a la diputada Leticia Estrada al diputado Temístocles Villanueva por supuesto también a la diputada presidenta Alicia Medina agradecer a las intérpretes que nos han apoyado y acompañado esta mañana para poder hacer que la información que estamos generando la conozca toda la población a Karina Acevedo muchas gracias y por supuesto también a Patti Santín que estuvo apoyando en este proceso de interpretación de esta comparecencia quiero por supuesto que agradecer a las compañeras y compañeros que forman parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo que lo han hecho posible que tienen garantizados todos sus derechos laborales diputada presidenta y que eso da pauta para poder generar pues mecanismos de colaboración positivos en favor de la población a Julio Dávila a Rodrigo Espina a Montserrat Navarro a Martín a Rodrigo a Paulina a Eduardo Alejandro Fernández a Alejandra Flores a Anania Paricio a Yanely Cedillo al maestro Eleazar Rubio a Erendi Ríos a Edgar Salas a Idalia a Israel a Jenny a Carla a Emanuel a Marvin a Miguel a Paulina que todas ellas y todos ellos forman parte de la estructura como titulares o directoras o directores generales de las distintas áreas a cada uno de los compañeros que tienen una participación o una colaboración al interior de la Secretaría del Trabajo que hacen posible que los esfuerzos y las ideas de trabajar en favor de la población de realizar un servicio público con responsabilidad con honestidad pues lo hagan posible muchas gracias por la oportunidad de comparecer y bueno también les agradezco que esta mañana pues me acompañaron a la comparecencia a mis hermanas a dos de mis hermanas Adriana Rodríguez Alejandra Rodríguez también muchas gracias por estar aquí esta mañana y me da gusto tener esta posibilidad de compartir con quienes nos siguen en redes también está nuestro compañero congresista nacional Emanuel con quien compartimos legislatura Manuel Vargas muchas gracias por estar presente Daniel Campos consejero también estatal Alfonso Arroyo muchas gracias por estar esta mañana aquí acompañándonos en esta comparecencia y bueno pues que sea para bien la rendición de cuentas es indispensable la rendición de cuentas es un tema fundamental para poder abonar a que las cosas funcionen de mejor forma es un derecho es una obligación es un tema que es fundamental para que la población pueda tener mejores condiciones y mejores oportunidades de vida en el servicio público agradezco a cada una y a cada uno de ustedes sus planteamientos sus inquietudes sus preguntas y bueno por supuesto que quiero concluir agradeciendo a quien me dio la oportunidad de ser parte de su gabinete un gabinete extraordinario el de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo que hoy está en otras tareas y al maestro Martí Batres doctor Martí Batres Guadarrama que me ha permitido continuar también en el ejercicio de estas tareas al frente de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de Gobierno de la Ciudad de México muchas gracias muy buenos días muy amables muchas gracias secretario reciban nuestro reconocimiento así como a todas y todos los trabajadores de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo espérenme un segundo porque si no sus odios van a ser permanentes no hice referencia a la diputada Lourdes Paz entonces antes de que eso suceda muchas gracias Lourdes por estar esta mañana te agradezco gracias gracias a los trabajadores de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo por la labor que desarrollan en favor de la ciudadanía el siguiente punto del orden del día es la clausura gracias diputadas diputados no habiendo otro asunto que tratar siendo las once horas con cinco minutos damos por concluida la comparecencia muchas gracias a todas a todos por su asistencia tengan una muy buena tarde gracias aplausos 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 gracias 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 de la capital para avanzar en las actividades que nos corresponden el día de hoy tendrá lugar el inicio de la implementación del capítulo Ciudad de México de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar de los Estados Unidos Mexicanos un importante evento para iniciar formalmente los trabajos que darán pie a una nueva forma de impartición de justicia en todo el país y que ahora toca el turno de nuestra ciudad el código nacional está construyendo un sistema de impartición de justicia pensado en el desarrollo del sistema de justicia oral y sistema de justicia vegetal estamos seguros que hombro a hombro podremos no solo sacar adelante el compromiso y deber constitucional de implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sino también de constituirnos como un referente nacional sobre la manera óptima e ideal de instrumentar el nuevo sistema de justicia en beneficio de todas aquellas personas que día a día buscan tranquilidad y seguridad en sus familias y bienes en las personas para mí la implementación de justicia tiene una cercanía para con la sociedad y es la que puede dar una certeza y armonía para la vida a partir de esta instalación se están iniciando los trabajos del Poder Judicial en todo el país para efectivamente tener un plazo perentorio que la propia constitución nos lleva hasta el 1 de abril de 2027 ahí tendremos que concluir los trabajos y que esté ya vigente en todo el país este código esta ley adjetiva que es brindar justicia accesible pronta eficaz sobre todo que la resolución de las controversias llegue por la vía pacífica institucional que es justamente a lo cual los ciudadanos acuden a los tribunales Congreso de la Ciudad de México segunda legislatura la legislatura de la no discriminación de la Ciudad de México de la Ciudad de México